Cuando digas. Dale. Yo no quiero verlo, tío. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo algo que de verdad llevo desde que nos mudamos con ganas de hacerlo. De hecho, está justamente ahí. Eso de ahí. Llego hace un tiempo, pero todavía no hemos abierto la caja misteriosa que la tenemos por aquí. De hecho, antes de irnos, por supuesto, tiene que quedarse en la casa a cargo. ¿Ah que sí? Vale, ¿qué me das si que loco soy? No, no vas a llegar ni de broma. Si te va... ¡Oh! ¿Ostras que deja la marca? ¿Ostras que deja la marca? ¿Ostras que has dejado la marca? Se puede intentar, mira. Buenísima. 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 Por fin Naranjas para naranjitos Pues por supuesto tenéis un sorteo Nerf, vale pues el sorteo consiste en que Tenéis que subir una foto o un vídeo haciendo Un reto como el mío, que estoy seguro que lo vais a superar Para ganar un sorteo de 300 euros En el corte inglés y una GoPro Y estoy seguro que no me vais a poder superar y tenéis que subir La foto con el calta que tenéis aquí por pantalla Miradlo, Nerf y dos virus Y de esa manera podréis intentar ganarme, pero estoy seguro No lo vais a poder hacer, así que me voy a alimentar Unos momentos después Bueno en definitiva vamos a ir a comprar ahora mismo Unas cosas, vamos a pillar el Panzerfaust Pero naranjito se tiene que quedar aquí porque la luz La vitamina D, le quita todas las vitaminas De hecho próximamente vais a ver el cambio De color que me dejasteis en los comentarios Un montón de cosas, vale quiero que dejéis en los comentarios Que color creéis que es, porque ya está elegido Parece que no, pero el color ya está elegido No es broma, vamos a hacer ahora mismo Un, un, como se ¿Sabes? ¿Cómo se llama eso? Tele Tele Y luego transporte O sea, teletransportarse Pues nos vamos a teletransportar A lo que fue la elección De el Smoking de Naranjito Y esto de aquí Esto que tenemos por aquí dentro A ver yo Tengo curiosidad si realmente es esto Porque imagínate Imagínate por un cuando Al que ha llegado algo Y no es ese algo, es otra cosa Vale, esto Lo enseñé en el canal secundario Que viene tarifa Esto lo enseñé en el canal secundario No tenéis nada Vamos, vamos Naranjito, nos vamos al día de ayer Naranjito, buenos días hermano Se te salen las vitaminas Aunque hace sol y eso es bueno Como os dije en el anterior vídeo Vamos a ir a rapear el coche Porque naranjito provisionalmente es de color naranja Naranjito, nos vamos Mira, viene tarifa por ahí Mira, está ahí tarifa Y si cree que le vamos a esperar Mira cómo corre ¡Chau! Vale, hemos llegado ya Estamos en Rappi Madrid Como bien os he dicho Vamos a buscarle un smoking Vamos a buscarle una frase improvisada A nuestro naranjito Vamos dentro Vamos a hacerse aquí Rappi Madrid Rappi Madrid Vale, hermano Estás preparado, naranjito, ¿no? Yo Ponla base, ponla base, ponla base Vamos, ya, vamos Suéltalo, suéltalo, suéltalo Ya, pues ahora vos ¿Lo tienes? Vale, ¿tienes? Tienes 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 Vamos a cambiar el smoking a nuestro naranjito Es el next level, ¿no? Mira, mira, mira esto Yo he hecho la rima Vale, estamos ahora mismo en Rappi Madrid Vais a ver unos planazos del work del trabajo que hacen aquí Y de hecho ¿Qué he hecho yo? Podéis meterlo No, no, no te escondas Se está escondido Asómate por ahí, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Podéis hacer así para meter los planos? Toma ¡Scrra! Vale, hemos venido porque vamos a cambiar aquí el smoking a naranjito Eso significa que le vamos a cambiar el color O sea, el naranjito va a tener el corazón vitaminico Pero tenemos por aquí venir Tengo una amplia variedad de colores Y todavía no sabemos cuál Estamos en duda en dos De hecho, ahora mismo no lo estáis viendo porque es en blanco y negro De aquí se va a sacar un color o dos Diréis, ¿por qué dos? Virus se ha calentado con dos colores, ¿vale? Se ha calentado y dice No sé si uno u otro Y le he dicho un lado de cada color Pero necesito un mínimo apoyo Pero, ¿cuál es el mínimo apoyo? El mínimo apoyo Si este vídeo llega a 400.000 likes No voy en coña aquí, virus Grapea su JTR de un lado de un color cromado Que podría ser este Y el otro de otro color 400.000 likes Y rapearemos el coche aquí ¡Yes! Te pego una leña con una plastilina Voy a ponerle un smoking a naranjito Para que no le salgan las vitaminas Yo te robo esto y me voy a por gasolina Escúchame hermano, esto no es coña ni vitamina En definitiva, va a ser el coche O de estos dos colores O de uno Ahora mismo no lo vais a saber Porque va a estar censurado Al día siguiente Y ahora nos vamos De hecho, Panzer va a ser próximamente convertido Grapeado en otro color Tenemos ya elegido lo que viene a ser Y va a ser algo Realmente flipante Algunos centímetros más tarde Naranjito Mira, te he traído Un zumo de naranja Para que no me pierdas muchas vitaminas Porque tienes que seguir manteniendo el color Y por aquí tengo también Ahí está Te he traído por aquí también Un básquet de naranjas Para que Pues eso Espera, te voy a poner Mira, te voy a poner por aquí Una por aquí Otra por allá Otra por allá ¡Mira eso! Mira cuántas cantidades De vitaminas Mira, mira Mira, mira, mira eso Mira eso Ahora sí Naranjito Hermano Ahora está súper vitaminizado De chingos Vale, estamos ya Tenemos aquí Esto Que todavía no sabéis lo que es Dale, dale Dale, dale Dale O sea ¿Qué? Bueno, creo que es más que obvio Que sabéis ya lo que es Y si no lo sabéis Dejadlo en los comentarios Creo que ahora va a ser Muy, muy duro Así que vamos a ello Chao Bueno, pues terminamos de montar Lo que viene a ser La parte de abajo La estructura Y ahora estamos montando La cama elástica Que yo creo que hasta ahora No habíais adivinado Que era un NECOMEREST Si no habéis quedado Porque no aparece en la miniatura Pues sí Vale, pues esto Lo que estamos montando Ahora mismo son las fijaciones Que es así Y haces un poco De fuerza Ahí está Y así Sucesivamente Así que ya prácticamente Queda poco Chavales Después de mucho tiempo Que llevo queriendo Que Después de muchos años Que llevo insistiendo Años no Décadas Diría yo Bienvenidos A nuestra nueva cama elástica Tengo la cara chaval Vale Tenemos Competición Empiezas tú ¿Sí? Sí Quiero empezar con esto A ver Con la espalda Vale Hay un intento de batería ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Un puto de batería! ¡Mira! Vale Te toca Ahora te toca ¡Ahora te toca! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tumpado! ¡Es tumpado! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ah! A ver Cámara Somos súper malos Llegamos de montar en colchonetas meses Y nos da miedo hasta hacer Un front flip ¿Un qué? ¿Un front flip? Un front flip Vale, voy ¡Voy! ¡Uy! ¡No! ¡Y ají! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Tarifa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Parece que pasa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Hay que cambiar ese logo, Bairas ¡Oh! ¿De hecho? ¡Oh! De hecho, lo vamos a cambiar ahora Vale, para los que no sepáis, esto de aquí, esta cosa de aquí es mi logo Tenemos dos botes de spi que lo que vamos a hacer es Y vamos a ponerlo en la cama elástica Pero obviamente no lo vamos a poner porque nos lo vamos a mojar Y lo voy a poner, como os dije En mi canal secundario para que no lo sepáis Que lo vamos a hacer por aquí Vamos a hacer una pruebecilla Lo que pasa que no va a quedar muy bien Vale, momento Vale, creo que lo vamos a hacer mejor otro día Pero yo tengo por aquí Esto que mola mucho Vamos a pegarlo, yo creo que lo tengo por aquí ¡Wow! Chaval, que guapo O sea, me encanta De hecho esto próximamente Va a estar por estos masitos Vale, tenemos ya el comentario No lo puedes ver todavía El comentario que elegí en Instagram Que por cierto, lo tenéis por aquí Y el próximo comentario también lo voy a elegir en Instagram Así que... ¿Dónde lo coloco? Elige Mira, por una vez te voy a hacer caso Lo vamos a colocar por aquí Y pone ¡Oye, me ha quedado! ¡Exclamación, exclamación! ¡Naranjito! Trae toda la vida en la ilumina Y una cara de una persona llorando y que se ríe Isaac Newton va a trabajar en uno ¡Eres un grande! Así que el próximo lo elegiré en Instagram Que lo tendréis en la descripción ¿Por aquí? ¿O por aquí? ¿O por aquí? ¿Por aquí? ¿Por qué? 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 y yo le dije que le compre algo a la gorda y logan se pensaba que realmente era un disfraz de logan cuando en realidad no es un disfraz de logan si ya sabe ya sabe lo que es ya sabe lo que es le compre a gorda un disfraz de T-rex mirad esto mio osea yo no se si voy a acertar con la talla porque si os digo la verdad no tengo mucha idea de las tallas que usan los perros vamos a abrirlo oh ya no se si le va a venir bien logan de verdad esto lo hago con cariño Gorda por favor escucha no esto no se come no 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 espera si si te lo voy a poner no le queda pequeño tio shhh oye eh espera 346 minutos mas tarde vale el problema de la gorda es que esta a ver no le entra el disfraz coge una talla menos y no le entra entonces tenemos que ponerse la razón ay me da penita miralo tio es super mono es super mono ah le queda enorme pero escucha es que le queda enorme aaaaaaah tio voy a llorar bueno tras tras el plan A que no ha funcionado el plan B que tampoco ha funcionado vale el plan C es que lo sorteo osea si realmente alguien tiene un perro o gato o animal que sea talla S pues dejadlo en los comentarios y el plan D lo tenemos por aqui detras lo vamos a poner eventualmente a pitbull asi que pitbull te quedas atarrado de la casa vale esto es una idea de olla lo se ay no soy consciente de hecho no os recomiendo que lo hagais vamos a juntar la cama lastica lo mas posible ahi y voy a saltar desde el tejado 200.000 likes y el tejado vale bale no miren se te esta filmando tio cuando diga dale yo no quiero verlo tio aaaaah uuuh chaval que guapo tio Vale, a ver, un momento O sea, si nos ponemos desde aquí arriba Aquí hay un montón de distancia Yo sinceramente intentaría saltar desde aquí arriba Vale, desde aquí no lo parece por la percepción Pero os digo que esto está bastante alto No, hay bastante altura para saltar desde el tejado Pero desde ahí es que no lo parece Es que esto es lo que no se ve en el vídeo Esto es lo que no se ve en el vídeo Pero mirad este otro lado Vale, tente aquí Vale, voy a saltar ahora mismo De espaldas Bueno, de espaldas no Pero así de lado Vale, esto ha sido todo por ahora Si queréis que hagamos más cosas con la cama elástica Dejadlo en los comentarios Porque tengo una idea Que es eso que tengo aquí detrás Mirad esto Vale ¿Qué os parece Si ponemos aquí la cama elástica E intento saltar a lo ancho La piscina Dejadlo en los comentarios Porque yo creo que sí que se puede Bienvenidas Al temple del placer ¡Suscríbete! 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 Música Ya salta mucho tío, ya salta mucho Se acaba de reventar la cabeza, se acaba de reventar